Hoy vamos a recordar cuando los brócolis invadieron toda la ciudad de Saltadilla. Unos alienígenas decidieron infectar todos los plantíos de verduras para controlar el planeta. Pero ningún niño en la ciudad quiere comer verduras ya que les dan mucho asco. ¿Qué es esa asquerosa cosa verde? Estoy segura que no es pastel. Y sé que no es un hámster. ¿Tú es hámster? El profesor les dice a las niñas que se dejen de mamadas y se pongan a comer sus verduras. El profesor se desmaya después de comer el brócoli y las niñas se dan cuenta que todos los adultos de Saltadilla ya quedan hipnotizados por comer las verduras, por lo que van a investigar. Y es en ese momento que se dan cuenta que unos brócolis con patas son los causantes de todo, ya que ellos quieren conquistar el planeta. Las chicas intentan matarlos pero se dan cuenta que es inútil ya que los brócolis se pueden regenerar para después multiplicarse. Las chicas recuerdan que la única forma de acabar con ellos es devorarlos, pero no pueden solas así que tienen que pedir ayuda a todos los niños de la ciudad. Al final se comen a todos y los adultos regresan a la normalidad. Fin.